¿Qué dicen los columnistas esta mañana? Darío Céliz, en su columna La Cuarta Transformación que publica el Financiero, señala que los profesionales de la abogacía tampoco se han salvado de los embates y señalamientos del presidente López Obrador. Dice que para él el libre ejercicio de la profesión del derecho se acaba cuando sus intereses empiezan a ser vulnerados. Entonces los litigantes se vuelven contra el país y su pueblo y los llama traidores a la patria. Darío Céliz dice que muchos litigantes han sido amenazados, acosados y perseguidos y despachos como los de Javier Coelho Trejo, José Luis Nazar y Diego Ruiz fueron hostigados y presionados para dejar casos y defensas de alto impacto, hostilidades que ya fueron objeto de denuncias en el extranjero. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que como era de esperarse el presidente López Obrador le disgustó el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública 2019. Sin embargo, Mari Carmen recuerda que los datos que revisa la auditoría son los que entregan las dependencias y entidades públicas precisamente para su revisión y si el reporte muestra irregularidades y mal gasto público, no es culpa de la auditoría, sino del mal ejercicio público. Pero las entidades y dependencias auditadas tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones de la auditoría y presentar, como dijo ayer López Obrador, sus otros datos. Y hasta aquí estas primeras columnas, Lalo.